... Roberto Tassara, uno de ellos, y creo que de los más importantes, tiene que ver con esta entrega del doctorado Noris Causa a Estela de Carlotto aquí en nuestra universidad. Bueno, cuéntenos un poco que la verdad va a ser una visita más que interesante. Sí, bueno, por supuesto, por la presencia de Estela y por lo que representa para los universitarios, supongo que para la comunidad en general, otorgar el doctorado Noris Causa. Es un título, un homenaje, un reconocimiento que se otorga a muy pocas personas. De hecho, la universidad generó una comisión especial para tratar estos temas. Aún cuando, debo decir, en el caso de Estela, ni bien se presentó en el Consejo Superior, que fue la federación universitaria la que tuvo la iniciativa del Noris Causa, por unanimidad y en el momento, digamos, se decidió aprobarlo, sin necesidad de pasarlo a ninguna comisión que estudiara, porque es absolutamente conocido, relevante y trascendente el trabajo de Estela y de las abuelas por los derechos humanos, por la recuperación de los nietos. Bueno, creo que eso, eso, digamos, hizo que rápidamente, en la misma sesión y sobre tablas, por unanimidad, el Consejo Superior aprobara la entrega de este título. Y bueno, se ha estado trabajando para coordinar con ella, con la gente que trabaja con ella, la posibilidad de esta avenida a recibirlo. ¿Este título fue entregado aquí en la ciudad en alguna oportunidad? Sí, a los dos titulares de nuestros colegios universitarios, a Pérez y Quibel como a Sábato. Y yo recuerdo, digo... Hace bastante. Bueno, en este caso, ¿debe entregarse por unanimidad cuando hay algún tipo de disidencia? No. ¿Se puede entregar igual? Con dos tercios. Dos tercios. Yo recuerdo el caso de Raúl Alfonsín, que no, digamos, no se llegó a aprobar los dos tercios, me parece. Lamentablemente, sí, lamentablemente. Pero bueno, son circunstancias, digo, anécdotas que tienen que ver con... Sí, no se lograron los dos tercios. Se logró la mayoría, pero no se lograron los dos tercios. Y bueno, no se pudo entregar esa distinción. En este caso, sí, fue unánimo. Interesante. Bien. ¿Y cómo se preparan de lo institucional para recibir a esta? Bien, digamos, sin querer agobiarla, pero estaría llegando cerca del mediodía del 27. El acto es el 27. Va a ir a cerrar una jornada que hacen los estudiantes de la universidad y en el centro cultural, digamos, que tiene que ver justamente con los derechos humanos. Bueno, sí. Bueno, va a ser ese cierre, descansará y después tenemos una actividad que tiene que ver con ustedes, entre otras cosas. ¿Con los periodísticos? Claro. Con estudiantes, organizaciones sociales y prensa a las 16 horas. Y bueno, finalmente, a las 17 es el acto de entrega del premio. En el Interim y en el mismo centro cultural, digamos, nuestra productora va a grabar una entrevista. y que, bueno, la podemos poner al aire cuando, esto que venimos hablando reiteradamente, que es el canal, lo podamos tener al aire. Ese es un poco el calendario y después ella regresaría. Por eso también el acto es a las 17 para permitir el retorno de este. Bien, así que va a ser un día muy especial para la universidad, por cierto. Absolutamente, absolutamente. Está, digamos, toda la universidad preparada para recibirla y para estar en el momento de la entrega de este premio, que repito, es muy relevante para las universidades. Estela ya ha recibido de otras universidades, de la UBA, de la Plata y algunas más que ahora no recuerdo. Pero, bueno, fue una feliz iniciativa de la Federación Universitaria, rápidamente receptada por toda la comunidad universitaria. Interesante. Qué bueno. Bien. Roberto, ¿cuáles son estas cuestiones de agenda que, bueno, que están manejando y tienen que...? Bueno, sabemos que la agenda... Además del ascensor. Además del ascensor. Ya le pusimos la advertencia. No, bueno, la otra que también tiene que ver con finalización, más que de obra, porque la obra está finalizada ya hace bastante, es la habilitación de las residencias, es un tema que nos tiene ocupados. Pero, bueno, Camus y la empresa de gas la que tiene que habilitar, hizo ya una inspección. Había uno, no sé si es una válvula, un regulador que se pidió que se cambiara. No había ni en Tandil ni en Buenos Aires. La empresa tuvo que buscarlo. Ya se cambió y no sé si es en el día de hoy o la semana que viene, muy rápidamente, Camus se va a volver a inspeccionar y seguramente habilitará el gas. La expectativa nuestra es que el primero de junio nuestros estudiantes puedan estar ingresando a la residencia, porque la verdad es que los tenemos como en la gatera. Ya están cubiertas, o sea, ya se han designado... En buena medida están cubiertas, digamos, la época en la cual finalmente se habilitan hace que muchos se han ido, entre comillas, rebuscando. Y, bueno, no sé si vamos a cubrir de entrada, porque hay algunos que tienen que esperar algunos convenios que han hecho transitorios, pero bueno... Pero alquileres hay que por ahí tienen, claro. O compartir gastos con alguno que termina en determinada fecha. Bueno, hay de todas situaciones personales, pero sí, lo importante es que puedan ingresar y se van a cubrir rápidamente. Roberto, háblenos un poco de las obras en el rectorado. Algunas obras que se están haciendo y se ha visto en la parte exterior algunos elementos de contención. Cuéntenos un poquito. Sí, de esto debe ser ya cerca de un mes. Se cayó una parte importante de la mampostería, rompió vidrio. Por suerte, cuando cayó no había nadie debajo. Pero, digamos, un pedazo grande de mampostería. Como consecuencia de eso, bueno, pedimos que nuestra Dirección de Seguridad e Higiene hiciera una revisión del estado exterior del edificio. Se encontraron algunos elementos que, bueno, pueden ser de riesgo eventualmente, ¿no? Si ya se cayó uno, ¿por qué otro que parece que no se va a caer, pero que en realidad no está en buenas condiciones tampoco? Así que rápidamente tomamos la decisión de decir, bueno, no podemos dejar que la gente que pase por estas veredas corra riesgo. Y bueno, se ha contratado ahora estos tubulares con un techo de manera que se pueda transitar sin riesgo de que se caiga algo. Pero ya desde antes, porque, digamos, el tema del edificio, además de la seguridad, tiene un tema estético, venimos haciendo gestiones, digamos, para que la gente no tenga parecidas a las que hizo Raúl Troncoso para mejorar la iglesia matriz. Eso para nosotros implica que salga una ley que nos declare el edificio como patrimonio histórico. ya tiene despacho de comisiones en diputados, todas favorables, todas las que tenían que intervenir. Está para tratamiento en el recinto en algún momento que la agenda complicada por estos tiempos de los diputados lo permita ir al Senado y una vez convertido en ley nos habilita a solicitar fondos para poder restaurar la fachada y como mínimo el aula magna que también tiene un grado de... igual vamos a hacer arreglos en el aula magna. Eso es lo que está pasando. La verdad no es que estamos construyendo en este caso, estamos previniendo. Además un edificio histórico, realmente histórico para la ciudad de Tandil, realmente fabuloso y hay que, claro, hay que hacer algo para poder mantenerlo. Sí, de hecho hay otros edificios, digamos, la escuela 1, el municipio, bueno, los dos edificios que tienen resaltada la visión incluso nocturna y demás, nosotros no podemos hacer eso y es una lástima para la ciudad además, ¿no? Pero algo están haciendo, Roberto, en el hall de entrada, porque vi que vi trabajos de pintura o estaban haciendo un buen trabajo de, no sé si me equivoco, perdón, quitar pintura por allí que se había ido colocando como para buscando el original. Así es, exactamente, sí, sí. Todo, digamos, pintura, se recuperó el piso que está, digamos, un poco comido de alguna manera, pero por lo menos el original estamos viendo a ver si se consigue de alguna manera algo igual o muy parecido para poder ponerlo totalmente en condiciones. Bueno, y después sigue el aula magna con cuestiones menores, digo, pero en ese sentido lo que son obras menores más o menos las podemos ir realizando. Todo eso vino además a cuenta de que se retirara la biblioteca y que una parte, lo que era el viejo salón de invierno del hotel, está siendo restaurado así, una obra que está financiada por el CONICET, porque ahí va una unidad ejecutora de doble dependencia con el CONICET, Universidad CONICET, que es de la Facultad de Ciencias Humanas. Bien. Muy bien. Yo no sé si querés que dejemos alguna pregunta para el próximo bloque. Yo tengo una. No, digála. Relacionada con un convenio, esto le voy a pedir que nos cuente, con ITEC. Creo que es algo relacionado con YPF y la universidad, pero esto lo hablaremos en el próximo bloque. Cómo no, con mucho gusto.